Voy a apagar la luz ¿Quién es usted? Para pensar en ti Y así dejar soñar A la imaginación Somos dos iguales Somos dos iguales Somos dos iguales Somos dos iguales Nadie entiende nada Pero da igual Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Calma, 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 calmate, calmate ¿Quién es usted? Gracias por ver el video.